ah bueno estas son las rosas colochas tiene varias son como unas rosas manchadas pero como se ven como que fueran de papel unas rosas diferentes pero tiene voy a ver aquí están dos y aquí están cuatro, serían seis aquí están tres, serían nueve y aparte tiene por ahí unos botoncillos esta es la rosa de pico que yo le digo porque es así como apicuda y esta es la y esta tiene muchos cojollos pero todavía no lo ha echado y esta es una anaranjada pero ya está pasando los lirios empiezan a a reventar que van a ser bellos y hermosos pero este ya reventó pero le falta todavía es un lirio hermosísimo que huele huele excelente mañana va a aparecer más reventado son como unas seis o ocho matas de lirio las pequeñas de allá y estas son las grandes tienen aquí tienen otro que va a reventar son dos que tiene cada una aquí tiene la otra que tiene dos toparas esta es una la más grande y esta es la más pequeña y todos tienen dos muy bonitos esta es en mi casa en mi humildita casa que tengo pero me gusta sembrarles flores y esta la compré ayer es una rosa hermosa muy bella muy grande y el color que tiene es un color orange aquí tiene otro botón por acá y esta se llama amarilis ya está estas son amor de mediodía estas que están en la paila ahorita empiezan a reventar hay una que tiene amarillo con rojo y hay otras que son rosaditas como esta pero todavía no han reventado no ha hecho sol y este es un anturio ahí va a veces marchitón pero ya le sembré un hijo ya tiene una pega que es un hijito este es un hijito que le acabo de sembrar este del anturio ya es y estas son las estas son orquídeas pero ahorita ya ya no tienen pega esta si tiene todavía seis varas este es un pequeñas orquídeas seis varas tiene ahorita ya se le secaron como dos es una orquídea de estas zacatas está muy bella ya no tenia ya no tenia ya no tenia es una orquídea la otra